En el camino que nos queda, nos queda la mina por delante. Para conseguir llegar a su reconocimiento de víctima, para provocar sanidad y todo eso. Lo vamos a poner en marcha y lo primero es eso. Y ahora ya sanidad tiene que empezar con protocolos para... Conmemorar este día, por primera vez, el 30 de agosto, como día en memoria de los menores robados y sus familias. Hoy nos acompañan algunos miembros del gobierno, entre ellos la consejera de Bienestar Social, pero también, y más importante, los representantes del colectivo Sin Identidad, entre ellos don Jorge Rodríguez Carballo. También quiero nombrar, porque está presente en todas las comisiones, a don Francisco Tena, que es el vicepresidente del colectivo, y al resto de miembros, parte del resto de miembros que nos acompañan hoy. El robo de menores, como todos sabemos, es una vulneración de un derecho humano fundamental, el que tiene cada persona a conocer la propia filiación y su exacta identidad, que son conceptos directamente ligados con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Así lo reconoce la ley de 2019, la 13-2019-25 de abril, sobre los menores robados en la comunidad autónoma de Canarias, que además mandata en su disposición adicional segunda a que el 30 de agosto sea y se conmemore el día en memoria de los menores robados y sus familias. Es por ello que hoy, en homenaje y reconocimiento a las víctimas de desapariciones forzadas, manifestamos en este acto el compromiso del Gobierno de Canarias y también de las asociaciones y colectivos que integran la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad y la Comisión de Memoria Histórica, con el reconocimiento y reparación del daño causado. La ley canaria reconoce como víctimas tanto a los bebés o menores robados como a sus madres biológicas y obliga a los poderes públicos, Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayuntamientos, a realizar cuantas actuaciones sean precisas para la búsqueda de estos niños y niñas que fueron objeto de desaparición forzada, apropiación o sustitución de identidad. Y también en la lucha por conseguir el reconocimiento legal de víctima. Entre ellas, entre esas actuaciones, está el garantizar el acceso a la documentación que obra en manos de los archivos y registros de las Administraciones canarias y sus organismos dependientes. Asimismo, es obligación de los poderes públicos promover medidas para evitar la repetición de fenómenos similares, no solo mediante campañas de divulgación y de información, ni de actos de homenaje, sino también incluyendo los contenidos curriculares de educación primaria, secundaria, bachillerato y universitaria, la divulgación de los acontecimientos del pasado y de los principios y valores que fundamentan una convivencia avanzada en el respeto, el pluralismo político, la defensa de la igualdad y los derechos humanos y de la paz. Se trata de visibilizar y no olvidar una realidad histórica que se sitúa en la etapa de la dictadura y los primeros años de la democracia. Se trata también de garantizar y proteger el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño emocional que han venido padeciendo las víctimas durante décadas. Esos niños y niñas que fueron robados a sus madres biológicas, a sus familias y sustraídos de la vida que les habría correspondido vivir para ser asignados a otras familias por razones políticas, ideológicas, sociales o económicas. Para ellos que fueron objeto de esta denigrante sustracción, para sus madres que fueron víctimas del robo más atroz, para sus padres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, para todos ellos el paso del tiempo, lejos de cerrar heridas, las ha mantenido dolorosamente abiertas y en una lucha muchas veces solitaria. El silencio impuesto en la dictadura se prolongó injustificadamente en democracia por la inacción de los poderes públicos, no así por parte de las víctimas que de manera individual o a través de asociaciones o colectivos han tratado durante años, con sus propias investigaciones, de arrojar luz sobre este episodio trágico y oscuro de nuestra historia. Y aprovecho nuevamente este momento para reiterar el reconocimiento de este Gobierno a esas personas que de forma individual o colectiva no han dejado de luchar para que se haga justicia. Tal y como establece la Ley de Memoria Democrática, la principal obligación del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y social. Y para ello las políticas públicas deben reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerable y fanática. La Ley de Memoria Histórica de Canarias reconoce que la memoria no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silencio de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye, por tanto, a asentar nuestra convivencia sobre las bases más firmes y nos protege de repetir esos errores. Estamos, pues, ante un deber moral, pero también legal, en el marco jurídico establecido por la legislación estatal y la autonómica. Por ello, y en cumplimiento de esa Ley Canaria, el 29 de septiembre de 2022 quedó constituida la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad de la que forman parte el Gobierno de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos y las asociaciones que representan a las víctimas. Esa comisión fue convocada por primera vez el 5 de marzo de este año. En esa sesión se puso de manifiesto, de manera inequívoca, la voluntad de todas las Administraciones de ofrecer la máxima colaboración y los recursos adecuados para reconocer y reparar la injusticia que sufren desde hace ya demasiado tiempo las personas protagonistas de este trágico episodio de nuestra historia. Quedó así marcada la hoja de ruta a seguir, que pasa en primer lugar por el reconocimiento de víctimas y por las pruebas que tiene que hacer, en este caso, la Consejería de Sanidad y en las que está trabajando. En esta continua construcción de una democracia sana y plenamente inclusiva, no podemos avanzar obviando que tenemos una deuda con las víctimas y sus familiares. Hoy, 30 de agosto, estamos aquí por primera vez para evitar el olvido, para manifestar nuestro compromiso en la reparación del enorme daño causado y para aprender del pasado con el propósito de no repetirlo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Agradecer esta invitación y celebremos juntos lo que es el Día Internacional 30 de mayo de 2024 sobre el tema de la desaprensión de Forzada. El que hoy, día 30 de agosto, puede ser calificado como un día histórico no va a depender exclusivamente ni de la sociedad que nos observa, ni de los medios de comunicación, ni siquiera de circunstancias más o menos afortunadas o desgraciadas. Ahí fuera, hay cientos, posiblemente miles de ciudadanos que están mirando con expectación. Son mujeres y hombres que han visto burladas de forma sistemática sus más esenciales derechos humanos. Es el colectivo posiblemente más desgraciado en este país porque tiene la máxima inseguridad que puede afectar a un ser humano, por no tener siquiera el elemento suelo firme de su identidad civil y en multitud de casos, además, ignorar incluso sus verdaderos vínculos biológicos y en algunos casos no saber dónde están sus hijos o sus padres. Que el día de hoy es muy importante porque representa el compromiso de poner fin a las etapas más negras de la historia reciente en Canarias. cuando miles y no exageramos de sus hijos e hijas fueron acogidos formalmente bajo el amparo al protetor confiando que éstas harían honor al compromiso social, asegurando al menos su dignidad humana, su identificación civil y procurarle un futuro con márgenes aceptables de seguridad y supervivencia. Se nos dice que esa etapa de inseguridad jurídica cierra hoy, que por fin vamos a trabajar de forma coordinada la administración y las asociaciones que representan a estas personas, algunas de ellas definitivamente perdidas en el laberinto de una vida no deseada. Recordamos también en este momento a todos los que nos han dejado, a ellos los mantenemos en cada latido de nuestro corazón y reposarán para siempre en nuestras mentes. Recordar a todas las víctimas de España que no han podido venir por circunstancias adversas. Hoy los honramos con una sonrisa. Ese elemento indispensable de la libertad que invoca de Cervantes es el bien más preciado del ser humano. Por eso hemos empezado por nuestra cuenta a reunir testimonios y documentos que acreditan que las sospechas son rebasadas por una realidad terrible que supera la imaginación más retorcida. No vamos a tener una fe ciega porque una actitud vigilante es la exigencia mínima de nuestras víctimas a la que nos debemos. Nos vamos a dar ese saludo fraternal. Se aprobaron la ley de memoria histórica en Canarias, la ley de las enmiendas de desaparición forzada. Lo mismo decimos a nivel internacional. Canarias, tal día como hoy, serán las islas de derechos humanos. Si cumpliendo con los más desfavorecidos en este crimen de lesa humanidad, reconocido por los organismos internacionales, que sería de nuestro agrado y que se cumpla que nuestro dolor es permanente. Hemos logrado la primera denuncia en España a la Fiscalía General de Estado, la 288 barra 21. Como adenda, el nido vaciado y como decimos, cunas y cunetas van de la mano. Con estas últimas palabras queremos agradecer esta escultura cuyo título son los vacíos, pieza realizada en acero corte y patinado en bronce, dando visibilidad y simbolizando en esta lucha en el reconocimiento de la víctima. Colectivo Sin Etidad, muchas gracias.